Te la voy regalando En esta hay gente ¿Cómo hay gente? Bueno, por lo que hay gente y no animales Gente famosa Pero no sé cómo es el estado En este momento con esta gente No, acá no importa O está un poco gordito Sí, sí, pasé por etapa de gordito Mucha papada Gente amiga en este momento Los looks del resto A ver Ah, bueno, bueno Oh, pero eso es el comienzo Es la primera La primera etapa de Pero te comías todo Sí, venía de una etapa muy difícil ¿De dónde venía, Jorge? Que estaba Del comedor En este momento Del tenedor Libre Acá está Canosa ¿Era la época de furor del chino Libre Que uno iba y comía como hasta morir? No sé, no sé Podría decir que eran corticoides De los famosos Lo tenemos acá, te quiero decir Yo no sé si el tema son las compañías O hay, desde el mayor resentimiento Lo digo, un problema de peinado O sea, competían a mí Estaba peor Sí, vos fijate Bueno, yo perdí pelo ¿Vos perdiste pelo? Que logré, logré pararlo Venía rumbo Viste que logré pararlo Venía rumbo No, y estás bien así Con el entrecano Yo igual, bueno Ventura que ganó kilos Y mantiene el pelo Y la cabellera de Ventura Que si decís que es peluca Uno dice es peluca Bueno, vos sabés que un día Estaba en Radio 10 Y todo el mundo decía Y le pedía a todos Que vengan los automovilistas Los tacheros A tirarle el pelo a Ventura A chequear que el pelo Dos cuadras de cola Tirándole el pelo Como alguna vez se hizo con Silvio Soldán Pero con mucho cuidado, ¿no? Sí, es verdad Y el resto, bueno Unos peinados impresentables Con mucho respeto lo digo, ¿eh? Sí, Canosa mejoró también mucho Mejoró mucho Camilo no Y... Y... No, y la coronel siempre está igual Era la época de los claritos Se la dejamos pasar Sí, obviamente ¿Hay más granata? Andá Pará, granata Pero esta es dulce Ah, bueno A ver Están jovencitos ¿Quién ahora? Es muy tierna Oh, y eso me da mucho Hasta parecen buenos, mirá Somos buenos Acá estamos confirmando Que realmente eran amigos Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho, ¿eh? ¿Sabes qué me acuerdo de esa foto? Mirá el celular de Ventura Bueno, te voy a decir algo Ese celular Se lo hicimos tirar Cuando ya estaban los celulares chiquitos No lo quería dejar Ya existía el celular con pantalla Sí, no ¿Y Ventura sería con eso? No, ¿te acuerdas del zapito? Sí, claro Bueno, había el zapito Y no lo quería dejar Es más El mensaje de voz que tiene hoy Lo grabó conmigo hace 20 años Es el mismo mensaje ¿Es estructurado, es de cabulero O se deja estar? No, no le importa No le importa No es tecnológico ¿No es tecnológico? No, no Y su teléfono creo que está en guía El celular ¿En serio? Porque recibe llamados De gente muy extraña